¡Suscríbete! Una pinche tulota de 10 metros Es varita mágica, no bomba atómica Además de seguirnos en nuestras redes sociales que eso nos apoya un chingo Y ya para terminar y no quitarles tanto el tiempo Les recuerdo utilizar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite Para ganarse mi gratitud eterna Además de utilizar también el código pato en la tienda de Skype Gaming Para conseguir un control profesional con los mejores diseños a un increíble precio Ahora sí, comenzamos con el video Desde sus inicios, Fortnite ha contenido una gran cantidad de actualizaciones Que han hecho la experiencia del juego cada vez más agradable para todos los usuarios ¿Claro? Debido a esto, ha habido buenas temporadas en las que todos hemos disfrutado de este juego Pero también ha habido gran cantidad de momentos en los cuales Fortnite ha dejado mucho por desear Es por eso que el día de hoy veremos 9 momentos en los que Epic Games casi acaba con Fortnite Para comenzar con este video nos encontramos con un clásico de Fortnite Quitar la pump Pero esto fue una gran novedad en la temporada número 9 Cuando desapareció completamente del mapa Durante esta época, Epic Games estaba realizando diferentes cambios Tanto al mapa como jugabilidad Y es por eso que el retirar la escopeta de corredera fue fundamental Para que esta season tuviera paso y diera lugar a la historia de Fortnite Pero durante mucho tiempo, la escopeta de combate fue un horror catastrófico en todas las partidas Porque no terminaba de gustar a todos los usuarios Y también el incluir una escopeta de tambor Que a muchos de ustedes, si no conocieron Fortnite durante esa temporada Hagan de cuenta que era la misma chingadera que la primitiva actual Simplemente que con un poco menos de daño y un poco menos de alcance Pero en ese sí era lo mismo Y el quitar la pump solamente hizo que los jugadores profesionales Como la comunidad en general Se imputaran un poquito Fortnite, antes tú molabas Esto era lo que decían todos los videos sobre la temática de quitar el turbo build En la temporada número 10 ¡Eres un monstruo! Sí, hubo un tiempo en el cual Fortnite se dedicaba mucho a prestar atención a los comentarios de todos los usuarios Siendo precisos a la gran mayoría de la comunidad que no jugaba con cierto nivel El cual requería un poco más de habilidad del promedio ¿Qué dijiste, boy? Es decir, aquella comunidad que se quejaba diariamente de que los jugadores con cero ping Le reemplazaban a cada dos segundos cualquier pared que intentaban poner Que aquellos jugadores que tenían un poquillo más de habilidad que ellos Podían chingarse a ellos y a media lobby entera simplemente por su nivel ¡Niños sin papás! Por esta razón, Epic Games decidió poner manos a la obra y se le ocurrió quitar el turbo build Argumentando que esta ventaja ya no representaría ningún problema a la hora de combatir con cualquier jugador El resultado, como muchos de ustedes ya pudieron haberlo pensado La comunidad estuvo chingue chinga hasta que Epic regresó del turbo build Para que todos los jugadores volvieran a ser felices y volvieran a ser corajes con los jugadores que tenían cero de ping Que eso sí, hay que aplaudir que la otra parte de la comunidad no se estuvo quejando y mejor se adaptó al nuevo meta Temporada 2, capítulo 2, mejor conocida como el plan de Midas Si tú, hermano, en esos momentos jugabas en teclado y mouse Bueno, probablemente a día de hoy vayas al psicólogo y tomes terapia cada dos días O de plano odias la palabra control Si escuchas, güey, que alguien en tu grupo de amigos la menciona Te dan mini infartos, ataques de ira Y ya si alguien te hace el baile de grefes en la partida que se pone a echar la cumbia con el control Pues ya mejor te tiras por la ventana de tu cuarto Y es que en esta temporada el aim assist estaba estúpidamente roto Prácticamente no tenías ni que mover el joystick, güey, y el juego te iba a apuntar solo Madres, qué pedo Estaba tan roto, güey, que podías apuntar a través de las paredes y de los maizales esos de las granjitas Güey, podías bajar de 200 a 0 a un enemigo en 2 segundos Ningún teclado y mouse player quería seguir jugando Pues porque el juego era una tortura psicológica constante Y a día de hoy esta gente celebra el día en que salió del parche que le quitó el aimbot a los controles Casi, casi, güey, lo meten a los libros de historia Y nada, así fue como el aim assist casi destruye el juego Temporada 6, capítulo 2 de Fortnite Battle Royale Estoy diciendo esto particularmente de una manera muy feliz Porque soy hasta la madre de esta arma Y es que la escopeta primitiva spamera nuclear Al menos hasta la semana pasada Era un arma definitiva para aquel cabrón que no sabía nada de mecánicas Pero sí le encantaba spamear durísimo a cualquier cabrón que se metiera a su cajita ¿Y qué? No tengo nada en contra con que todos se diviertan Con que las armas estén muy rotas y desbalanceadas Porque no, ¿yo cómo voy a estar imputado con armas así? Porque tú, güey, te estás chingando la partida de tu vida En arena, en una partida pública 20 kills y te chinga un cabrón Que ni siquiera sabe ocupar un arma Pero ¿por qué hay que enojarse por ese tipo de cuestiones, hermanos? En verdad, la introducción de armas desbalanceadas de este tipo Es algo que la comunidad constantemente le molesta No creo Y ya dejando un poco el mame del chiste de hace un ratito La introducción de este tipo de artilugios en el juego Hace que gran parte de la comunidad se sienta insatisfecha Con todo lo que pudo haber sido bueno en algún momento Y es por eso que gran cantidad de jugadores Decidieron dejar Fortnite al menos hasta que se actualizara Y se navegara esta arma Temporada número 5 del capítulo 1 de Fortnite Un arma demasiado rápida para ese entonces Estamos hablando de la P90 Esta arma con 25 y 30 de daño a cualquier parte del cuerpo Tenía la cantidad de 50 balas en el cartucho ¡Ay, cabrón! Que permitían a los jugadores deletear a cualquier otro que se les pusiera enfrente Era bastante común que en este tiempo Tú estabas ahí de panita en tu cubito Viendo a ver quién pasaba, quién no pasaba Y de repente encontrabas un cabrón que te decía ¡Abre cancha, papá! Y te partía tu madre en dos segundos Cuestión que actualmente ya estamos acostumbrados a vivir todos los días Pero en ese entonces Esta arma era demasiado rápida Además de que parecía que tenía asistencia de apuntado A pesar de tu plataforma, de tu periférico No importaba, esta arma se apuntaba sola Tan letal era esta arma Que muchos jugadores empezaban a dejar sus escopetas Por llevarse 2 o 3 P90 en su inventario Y no fue hasta muchos días después Que tras una actualización se nerfeó esta arma Y gran parte de la comunidad que se estaba quejando en redes sociales Volvieron a estar a gusto con el juego ¡Ay, güey! ¡Qué bonitos recuerdos de la temporada 7! Estabas en tu casita en Navidad ¡Pum! Prendías la consola Abrías el fornite Comenzabas una partida Luteabas Eliminabas a unas cuantas personitas Llegabas a Pico Polar Y... ¡Sing! 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 Y el güey se iba muy feliz por los aires Y tú te ibas directo a la lobby A Asof Retro Esa espadiña junto al avioncito Casi arruinan la temporada E hizo que muchísimos jugadores dejaran el juego Por un buen rato Hasta que la eliminaran del juego Digo, apenas en el evento de Navidad Regresaron los aviones Y resultó que ya todos amaban ese vehículo Pero bueno La comunidad de Fortnite Los Brutos La temporada número 9 del capítulo número 1 de Fortnite Nos trajo para hacer enojar a la comunidad Los Brutos Unos mechas enormes Los cuales tenían capacidad de destrucción masiva Debido a que lanzaban misiles Aplastaban Podían recolectar materiales Y era para dos usuarios Y por si no fuera poco Epic Games también los implementó en el modo de arena Que recién llevaba una temporada de haber salido Lo cual provocó muchos emputes Por gran parte de la comunidad Hasta el momento en el cual Se logró nerfear un poco Aún así Ha sido uno de mis artilugios favoritos De todo el juego Pero hay que mencionarlo Porque la gran mayoría de la comunidad No le terminó gustando Temporada número 1 del capítulo 2 La temporada más larga Hasta el momento de todo Fortnite En total duró 4 meses y medio Por ahí Más o menos Días más Días menos Pero aún así Fue el tiempo necesario Para que gran parte de la comunidad Se sintiera estresada Así como el Chemsito Que se sentía con ansiedad Debido a que creían Que el juego ya no iba a cambiar Decían que este juego Simplemente estaba muerto Que ya no se les ocurría nuevas cosas Sí Como si estas cosas pasaran Pero de manera personal No fue la gran cosa Pero sí logró Que gran parte de la comunidad Decidiera alejarse del juego Por un poco de tiempo Ya desde hace un tiempo Las actualizaciones No son como antes Ahora ya actualizan Cuando quieren Meten dos nuevos arbolitos Al mapa Una nueva colaboración Y ala A mimir Por dos meses Hasta que a Epic Se le hinche Para meter otra cosa Pero aquí El pedo Es que los cambios Que hacen Ya los tiene que descubrir Uno por sí mismo O meterte a Twitter Y ver a Pepito84 Fortnite noticias Y filtraciones Y más Para saber ¿Qué onda? ¿Por qué? Pues porque el güey Que escribía las notas Del parche Pues le dio un triple infarto ¿No? Y se quedó todo tieso En la oficina Bueno Esta es una teoría ¿No? Lo más seguro Es que los desarrolladores Ya estaban hasta la pollísima De que hubiera puras quejas Sobre sus cambios En las publicaciones De Twitter Pero bueno Literalmente Era solo escribir Los cambios En un blog Y publicarlo güey Al chile No sé qué pensaron En Epic Games Pero pues la comunidad Se quejó Y se quejó de eso Y pues de tanto Pinche hate Empezaron a decir Que venía En la actualización Con mails a los creadores Luego en hilos de Twitter Y digo Está bien Pero es que luego Nada más ponen acertijos Que ya no sabes Ni qué pensar Cuando los lees ¿No? Es grande Es largo Se encoge Y acecha Después ataca Uno que piensa Que es Pues obviamente En un velociraptor ¿No? No Güey Solo queremos una nota Del parche Y ya A casita Y pues bueno Bendita Espero les haya gustado Este video Si fue de su agrado Compártanlo con sus amigos No sean culos Muchísimas gracias Banditas Agradece un chingo En pantalla verán Las redes sociales De Luigi Que me ayudó Para este video Al igual que el sujeto Increíble Eternity God Que hace las miniaturas De este canal Muchísimas gracias Y también Mis redes sociales ¿Por qué no? Cuídense mucho Yo soy Drip Del Gorila Soviético Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Buenas saludas! ¡Suscríbete! Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!